Evidentemente iban por él, evidentemente le dispararon, aparentemente son más de 28 casquillos los que encontraron. Su unidad además trae dos tiros, dos impactos. Entonces, pues la verdad es que es una situación condenable. Condenable para cualquier tamaulipeco, condenable para cualquier político de cualquier partido. Ojo, lo resubrayo. Y obviamente muy condenable en este caso lo que le sucedió a Vicente. La realidad es que vimos que muchísima gente afortunadamente cerró filas, se unió, condenó lo que estaba sucediendo y exigió o exigimos, pues obviamente hay que regresar. Ya presentó una denuncia, tan es una situación real, que ahí está la denuncia puesta y lo que dice la denuncia, pues es lo que además hoy en los testimonios de los medios nacionales, en las entrevistas escuchamos. Y esto digo y subrayo lo de la realidad, porque la realidad, valga la redundancia, es que es muy lamentable el ver cómo a veces hay quienes pretenden desvirtuar una situación tan delicada, tan seria. Y se pierde ese sentido y se empieza a generar pues versiones inverosímiles, como si las cosas fueran inventadas. Y eso la verdad es que ya cuando una sociedad pierde su capacidad de asombro y de solidaridad con una situación tan lamentable que desafortunadamente nadie está exento de que le pudiera pasar, ojalá que a nadie le pase. Desconozco si haya solicitado seguridad adicional, seguramente la próxima semana que él esté con nosotros, pues seguro él va a poder platicar, va a poder platicar con ustedes a detalle y ustedes poderle hacer esas preguntas. Estoy seguro que se las va a contestar, ustedes lo conocen, es muy claro, es muy frontal y seguro les va a contestar todas y cada una de sus dudas y de sus preguntas. Entiendo que esta semana, por ahí, además de que ya me lo comentó por teléfono.